Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo desempacar y cómo instalar un estereomicroscopio, el STEMI 508 de la marca SAIS, con una fibra doble de luz LED, una cámara Axiocam 208 Color y un monitor de 28 pulgadas 4K. Me gustaría iniciar primero con el estereomicroscopio. Para que vean que es una forma muy sencilla de instalarla. En este caso tenemos este estereomicroscopio con una base metálica, un tubo de 32 milímetros y el cuerpo 508, que es este de aquí. El equipo viene así armado directamente ya de fábrica. Aquí nosotros podemos ajustar la altura para enfocar la muestra. Pero además, si mi muestra es muy pequeña y requiero bajar el equipo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, en la parte posterior tenemos una perilla, giramos, importante, sosteniendo siempre esta parte porque se puede ir hacia abajo y podemos correr el riesgo de que pegue la lente en la superficie. Entonces, sosteniéndolo, aflojamos, ajustamos la altura, volvemos a apretar y tenemos una distancia de enfoque aún menor. Entonces, va a depender aquí el tipo de muestra que estemos utilizando. En este caso voy a ponerlo aproximadamente a la mitad. Ahorita encendido vamos a ver cómo lo manipulamos. La segunda parte del equipo son las fibras dobles de luz LED. Vamos a tener este anillo, tenemos las fibras, el eliminador de voltaje, su conector, la fuente y el equipo trae dos adaptadores dependiendo del diámetro del tubo. En esta ocasión, por el tipo de tubo que tiene, que es de 32 milímetros, vamos a utilizar el anillo que viene aquí. Este anillo en la parte posterior, en la parte posterior trae la contra de un tornillo que es donde se adapta la fibra. Este tornillo que tiene aquí, se inserta en esta parte dorada y apretamos tanto con este y esta otra perilla la apretamos en el tubo. Lo que hacemos es colocamos, metemos, insertamos el anillo, oprimimos por un costado, y traemos las fibras dobles. Revisamos que el tornillo entre a la guía y apretamos. Apretamos hasta fondo. Listo. Ajustamos las fibras. Estas dos puntas van colocadas en esta parte del eliminador. Tenemos el conector 1, que es indiferente, no importa cuál punta vaya en el 1 y en el 2. Y el eliminador lo conectamos donde dice 5 volts de corriente directa. Al eliminador hay que colocarle el conector. listo. Lo pasamos para acá para conectarlo. Y estos dos adaptadores que trae el equipo no lo vamos a ocupar. En esta ocasión no lo ocupamos. El equipo, la fuente trae un botón que dice mode y una perilla donde ajustamos la intensidad de la luz. Si oprimimos una vez mode, lo que sucede, subimos intensidad, se prenden las dos fibras del equipo. Oprimo nuevamente mode, se apaga una, mode, se apaga la otra y se enciende la número 1 o apagamos las dos fibras. Entonces, en este caso, vamos a utilizar las dos y subimos intensidad y bajamos intensidad. El equipo también trae su manual en donde muestra diferentes tipos de iluminación por si llegarán a tener alguna duda. Esto no lo vamos a ocupar. Vamos ahora con la cámara. La cámara que vamos a instalar es una cámara Axiocam 208 color. Esta cámara se conecta por USB. usb. Tenemos su eliminador. en esta ocasión, les voy a mostrar cómo conectar la cámara directamente por HDMI al monitor. Tenemos aquí en la caja el adaptador que vamos a utilizar para poder colocar la cámara en el estéreo. lo que hacemos es la cámara trae un tapón o trae una tapa lo retiramos es en forma de rosca una rosca C colocamos el adaptador con mucho cuidado hay que tener mucho cuidado al momento de enroscar la cámara para asegurarnos que el adaptador entre libre. Una de las recomendaciones en esta ocasión lo estoy haciendo de esta forma para que lo vean pero una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que la cámara siempre se esté manipulando sobre una superficie para evitar algún daño si se llegara si se nos llegara a zafar de las manos así que colocamos la cámara quitamos el estéreo trae una tapa en la parte superior y colocamos la cámara y enroscamos nuevamente hasta fondo listo ahora en la parte posterior este ya no lo vamos a ocupar en la parte posterior la cámara tiene diferentes conectores vamos a colocar la fuente de voltaje que trae el equipo vean el tipo de conector que es no hay forma de equivocarse es el único conector que tiene aquí en la parte posterior aseguramos que esté bien colocado y apretamos los dos tornillos que trae el cable el equipo trae más cables y conectores va a depender en cómo vamos a conectar nuestro equipo también trae un lector de usb ya que este equipo podemos capturar directamente las fotografías y que se descarguen directamente a una memoria este usb trae su cable usb también para conectarlo a la computadora pero ahorita en este caso les voy a mostrar cómo van a conectar y a manipular el equipo directamente en el monitor esta cámara es una cámara 4k y se recomienda utilizar monitores que sean igual 4k para asegurar la calidad de la imagen así que vamos a abrirlo en este caso aquí va a depender mucho de los modelos pero en este caso tenemos la base tenemos esta otra pieza que es la que agarre la base con la parte con el monitor vamos a ocupar aquí la fuente de voltaje y el HDMI trae su eliminador en este caso el monitor viene desarmado entonces tenemos el monitor de la parte con el monitor y el monitor de la parte con el monitor y lo que hay que hacer primero es colocar esta base vamos a ocupar un desarmador estrella ya que esta pieza tiene que embonar aquí en los dos tornillos y aquí y apretarlos hay que asegurar que siente bien la base y y y después colocamos en la pantalla esta pieza entra solo a presión en esta parte de la pantalla ahí está listo vamos a abrir aquí el empaque para poder sacar los cables que traen vamos a ocupar el de voltaje que es este y vamos a ocupar el de HDMI este modelo trae dos tipos de cable el HDMI y el DisplayPort vamos a sacar el que es HDMI vamos a sacar el que es HDMI ya que la cámara trae conector HDMI conectamos el voltaje y conectamos el cable al eliminador por último vamos a conectar el HDMI primero al monitor en este caso tenemos dos voy a conectarlo al HDMI uno y en la cámara lo conectamos en la parte del HDMI luego no hay forma de que nos equivoquemos de conectores solamente podría quedar en un solo conector listo conectamos la cámara al voltaje la cámara trae un apagador que es el que me va a permitir encender y apagar la cámara al momento de encender vemos que la cámara se enciende un foco azul vamos a encender el monitor ok la parte de atrás el equipo trae un botón prendemos automáticamente se va al HDMI podemos manipular las fibras dependiendo la iluminación que necesitemos tenemos el cuerpo del STEMI tiene esta perilla en la parte superior que es para aumentar incrementar los aumentos y la perilla más grande que está sobre la columna o el soporte de la columna me sirve para enfocar ustedes pueden ver alcanzar a ver en el monitor de esta parte como enfoca desenfoca y como puedo incrementar aumentos y disminuir aumentos ok ya que esté bien enfocado le trae cuatro conectores y ustedes ven aquí que tienen un conector también tipo USB en la parte de atrás de la cámara pueden ver que tienen también un conector USB voy a apagar la cámara conecto y la USB lo que tenemos que hacer es colocarla en uno de los conectores lo que vamos a ver ahorita es como capturar la fotografía ya vimos una vez que tenemos la cámara conectada al monitor podemos estar viendo la imagen en vivo y colocamos una USB en los puertos en uno de los puertos del dispositivo y lo único que tenemos que hacer es una vez que ya tengamos la imagen lista para capturar tenemos dos botones del lado derecho de la cámara tenemos un botón que tiene un icono de una cámara fotográfica y otro que es de un engrane en este caso lo que tenemos que hacer es oprimir el botón de la cámara al momento de oprimir vamos a observar como el LED que está en la cámara parpadea esto lo que nos indica es que la imagen ya fue capturada en la USB entonces podemos cambiar la muestra o de posición zoom reenfocamos nos vamos nuevamente al botón y ya que esté listo oprimimos el botón de captura parpadea LED y se captura la imagen nuevamente a este equipo también le podemos colocar un mouse en alguno de los puertos del dispositivo y al momento de oprimir nosotros el botón del engrane vamos a ver en la pantalla principal que sale un menú de herramientas este menú de herramientas me va a ser muy útil para poder ajustar tiempo de exposición la ganancia un white balance poder capturar fotografía o incluso hasta video para poder manipular la imagen les sugiero que se pongan en contacto con nosotros para poder asesorarlos mucho más completo donde se pueden poner en contacto con nosotros es en servicio arroba tega instrumentos punto MX o también en info arroba tega instrumentos punto MX cualquier duda o comentario estamos para servirles muchísimas gracias y espero este video les haya sido de utilidad